¡Suscríbete al canal! De ahí tendremos que actuar a un Pokémon Pensando en el líder del gimnasio Que es Pokémon tipo roca Vale chicos, Pokémon tipo roca Repito Pokémon tipo roca son fuertes contra eléctricos Así que Por favor Si hay algún dios de Nudelok Por favor que me saca Un Caterpie Porque este Caterpie evoluciona a Butterfree Y este Butterfree sabe confusión nada más evolucionar Me parece, así que Creo que el Caterpie Va a ser la clave Para pasarnos el líder del gimnasio Porque si tengo que depender de Pikachu La vamos a pasar Muy pero que muy putas Así que nada Vamos a ver como está nuestro Pokémon Bueno, vamos a dar un repaso A nuestro Pokémon Aquí está Juan Que es nuestro Pikachu No puedo bajar No puedo bajar Esto ya no está en tan elogía No está en tan avanzado Y vale Nuestro Rattata de nivel 2 Y nada chicos Vamos a intentar Ir al Bosque Verde Bueno, intentad no Vamos a hacer el Bosque Verde Perdón Y vamos a intentar capturar a este Por favor A este Caterpie Así que Andiamo Vale, vamos por aquí No sé si a la Ruta 3 Supongo Y... Sí Vale Aquí podemos capturar al Pokémon Pero al salir del Bosque Verde Ya no podemos capturar al Pokémon Porque es la misma ruta Y luego Dentro del Bosque Verde Podremos capturar al Pokémon ¿Vale? Aquí Las cosas claras Así que vamos a ver Que Pokémon nos sale aquí Lo más seguro que nos salga un Pidgey Porque Rattata ya tenemos Con lo cual Pidgey Será una buena opción Así que nada chicos Vamos a ver Que Pokémon nos sale A ver Ahí Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos Que un Eso es Un Pidgey Perfecto Nivel 7 Oh cojonudo 7 Vale vamos a hacer un Impatrono No sé si lo mataremos No creo que lo matemos Por favor no lo mates No lo has crítico Eso es Es súper efectivo Pero no lo matamos Perfecto Perfectísimo Vale Pokéball Vamos a hacer un Pokéball Vamos a intercambiar a este Pidgey Cuanto más Pokémon tengamos Mucho mejor Porque ya te digo El primer nivel de Ginesio Va a ser un Una comida de cabeza increíble Vale Pidgey está atrapado Perfecto Cojonudo Vamos venga Vale Sinos dos Pokémon Perfecto Eh Sé que en el Bosque Verde Salen Pidgeotos Pero Salen de Higos Abrebas Como digo Así que No nos confiemos De que salen Pidgeotos ¿Vale? ¿Quieren darle un mote A Pidgey? Sí ¿Qué mote le podemos poner? A ver Eh Eh Joder ¿Qué mote le podemos poner? Eh Vamos a poner Little No, Little no Eso ya sería un poco Ahí Toma Anuncio Ahí No, no, no Arras Vale Vamos a poner ¿Cómo le ponemos? Eh Con M Venga Melón No, Melo Melo, me gusta Melo Melo, perfecto, ya está nuestro equipo Aquí está Melo, vamos a ver las estéticas que tiene este Pokémon Ataque 11, defensa 11 Velocidad 13 y especial 11 Vale, está muy equilibrado Vamos a curarlo Vamos a curar nuestro Pokémon Y nada chicos Me acuerdo que en la última vez os dije Que es lo que hacía ahora, que porque no me da tiempo Hacer todos los capítulos Todos los días, ay man que es que no haces Capítulos todos los días, no Tengo muchas ganas de hacer esta serie, la verdad Tengo muchísimas ganas de hacerla, pero el tiempo es oro Como dicen, vale, y entre Bueno, ahora he aprobado el curso Estoy haciendo prácticas en Empalma, en Radio Televisión Española Todo muy bien Todo amazing Y ahora que estamos en Porque ahora estamos en vacaciones de Semana Santa Pues estoy trabajando en el nuevo sitio De siempre, en el chiringuito de playa que estoy en Calamandía, y nada Entre que estoy todo el día Ahora en el chiringuito Y entre que por las mañanas estoy en En Palma, pues mira Me saco el tiempo donde puedo Para poder jugar a este juego Así que nada chicos Ya sabéis por qué Lo hago un día sí, un día no Un día sí, un día no Pero creo que lo entendáis Y si no entendéis Pues me la pela Sí, ya está Y así que Res, ¿esta quiere luchar? No lo sé, si quiere luchar No, ¿verdad? Juegan hasta primero, ¿no? Perfecto Aquí intentamos farmear también un poco Porque va a ser muy bien Va a estar bien que farmemos aquí Vale, primer Pokémon de ruta Que anima, ni me lo quiero Por favor, un Katoopi Vale Creo que el Nudelok Quiere... Quiere que el juego Me quiere decir algo De que vamos a ganar este Nudelok Ahora no me hagas un crítico, por favor, ¿eh? Vale, perfecto Le quedamos muy poco Vamos a traer otro en Patrono No le debe matar, por supuesto Que no, no me jodas Vale, en Patrono Naga sur crítico Perfecto, perfecto Y encima paralizado Genial Genial Urgeto Y... Pokeball Vamos, Katerpie ¡Catúrate! Y vamos a ir a farmear A este Katerpie a Chapa ¿Vale? Porque creo que... Porque a nivel de ella Evolucionaba Terpie Así que... Genial Vale, Katerpie Fue atrapado Muy bien Perfecto Eso es Esto ya nos interesa Así que leedlo, leedlo Y genial ¡Dale un Mote a Katerpie! Pues sí Vamos a darle un Mote a Katerpie ¿Qué os parece? Le pondremos... Le pondremos... Este tiene que ser la clave, ¿no? Pero le llamarmos llave Le llamarmos llave No Llave no Lave Lave Le ponemos lave Lave Cojonudo Vale, vámonos Vámonos de aquí Vamos a capturar a estos Pokémon Porque hemos capturado dos de enseguida Así que genial Perfecto Y vamos a intentar farmear Vamos a intentar subir de nivel a estos Pokémon A nuestro equipo Y esperemos que todo vaya muy bien Porque, macho Sinceramente He empezado el Nudulok ahora Y no sé si me lo pasaré en la primera medalla Así que imagínate como estoy Vale, genial Vamos por aquí Esto no quiere luchar Hola, ¿tienes un Pikachu? Ah, pues mira, sí quiere luchar Vale Vale, Nidoran hembra Ojo Nidoran hembra Vale, impatueno Pues lo quitamos muy poco, ¿eh? Muy, muy poco Vale, ese crítico Hostia, pues esto me preocupa, ¿eh? Nidoran macho Impatueno Vale, perfecto Me he cagado, ¿eh? Pensaba que iba a pasar algo malo Pero no Vale, perfecto A ver, ¿cómo está Pikachu? No, no No me hace mucho caso La verdad que no Vale, vámonos por aquí Que creo que hay una Pokéball No sé si la cogió ya No estoy seguro Ojo, ¿eh? Bueno, Ateno Perfecto Vale, por aquí Pokéball Vale, vamos a ir a curar nuestros Pokémon Vale, un recipe nivel 3 Eso es Fácil, ¿eh? Y vámonos a curar nuestros Pokémon, ¿vale? Porque claro Voy a estar todo el tiempo así, ¿eh, chicos? Me sabe mal Voy a estar todo el tiempo así Pero bueno Tenemos aquí el El avanzado Así que Para que no tengamos tanto tiempo Eso es Eso es Eso es Eso es lo que decía Obvia, baby Y nada, chicos A ver ¿Qué os parece esta serie? A ver si decís en los comentarios ¿Qué os parece? Y sobre todo los motes ¿Vale? En cuanto pueda En cuanto esté al día De subir vídeos, ¿vale? Porque más seguro que este segundo vídeo No lo he grabado Lo he grabado hace poco Y no lo he subido hasta hoy Así que A lo mejor si me ponéis motes En el primer capítulo Normal que no los tenga puesto aquí ¿Vale? Así que Veremos a ver Qué tal nos sale esto Bueno, bueno A ver, a ver ¿Por aquí hay algo? Sí, hay Caterpies Hay Caterpies, por supuesto Metapos también Este Metapos es muy interesante Que hay que hacer algún Metapos Para cambiar de Pokémon O un Wido O un Kakuna Vale, perfecto Así que cogen experiencia, ¿vale? Pichi Nada Uy, uy, uy Ese es un crítico, ¿eh? Tanto Tengo que volver otra vez Uy, va a estar así todo el tiempo, ¿eh? Chicos Es un Nudlock Es lo que hay, ¿eh? Bueno, es un poco raro, ¿no? De la versión a la amarilla De Pokémon Perla A la versión a la amarilla Hemos vuelto así atrás Como What the fuck Para gráficos de mierda, ¿no? Pero bueno Los gráficos Ya digo que los gráficos No son muy importantes Siempre y cuando el contenido Del juego Sea bueno, ¿sabes? Así que Joder Vale Caterpie Perfecto Sube a nivel 9 Genial Juega Este quiere luchar Me quedo sin Pokémon Con los que he tapado Vale, perfecto ¿Cuántos Pokémon tenemos? No lo sé Igual, igualmente No, no, no Tengo muchas de Pokémon No pasa nada Bueno, por aquí Vale, me tapo Aquí sí vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a poner A la bella Vamos a poner a la bella El pecaje Será un poco largo Pero bueno No pasa nada Poco a poco Vamos a ir brillándolo Eso es Perfecto Aquí hay un entrenador Vamos a luchar contra él A ver si nos saca ¡Eh! ¿Tienes Pokémon? ¡Sí! ¡Ataque! Vale Un Caterpie Caterpie también Vamos a sacar a Melo Y Tornado 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 Y Tornado Perfecto Melo sube nivel 8 ¡Bien! Me han crepido cazabichos Eso es A ver Ahí Vale, vale, vale Vale, perfecto Venga, sube nivel de menos 1 Eso es bueno Hay que tener cuidado Porque aquí hay un tío con Widdles Que me los pueden venerar Así que cogeré esto Que es una poción No, y aquí atrás hay un antídoto ¿Puede ser? No, no hay nadie antídoto por aquí ¿Puedo hacer un antídoto? Me suena que había un antídoto por aquí ¡Ah! Vamos a luchar Vale Caterpie ¿Quién más? Metapod Vale, aquí vamos a cambiar A Lave Como he dicho antes Placaje 14 Puntos de poder, ¿eh? No sé si podremos ¿What the fuck? No me he dado cuenta de esto Me he cagado Vale, pues sacamos a Melo ¿Quién tiene placaje? Este metapod tiene placaje No jodas ¿Quién tiene placaje? ¿Quién tiene placaje? La me no sirve ni me era Joder Vámonos de acá a curar Porque me parece Estoy viendo que Va a ser difícil esto, ¿eh? Muy difícil Vale, vamos por detrás Uf, que espera que íbamos a luchar también Digo ¡No, no! ¡Quiero luchar! ¡No! Vale, vamos Está siendo un poco complicado esto, ¿eh? Está siendo un poco complicado Porque hacer un nudo Que te digo Este Pokémon amarillo Me parece que es muy, muy Muy difícil, ¿vale? Así que vemos cómo sale Yo te digo que Que os dije que el capítulo anterior Que con mi Game Boy Hice un Nudlock de mi Game Boy Y duré hasta el quinto gimnasio, ¿eh? Hasta Koga Duré No duré más Para que veáis Vale, está todo bien Perfecto Rato, la verdad Es que lo voy a utilizar como Pokémon Support Porque si no Va a ser muy chungo Vale, Pidgey Perfecto Vámonos Vale, metapod Vamos a cambiar de metapod Vamos por la B No creo Este metapod De recaje Con cual, perfecto Eso tiene fortaleza Así que vamos a darle caña, ¿eh? Eso es Eso es Eso es ¿No sirve el nivel? ¿En serio? Joder ¿Cuántos puntos de experiencia necesitará? ¿Ve? 26 a 1 Hostia, tú Pues Poder, ¿eh? Vale, metapod Vamos a la B Supongo que ahora No sé Sigamos con pacaje Me temo que se van a acabar Los puntos de poder Entonces Ya verás Pues menos mal Uno La B subió el nivel Eso es La B subió el nivel 7 Genial La B está evolucionando Eso es lo que queremos Primera evolución, chicos First evolution Ahí estamos La B evoluciona Metapod Eso es Perfecto La B prendió Fortaleza Eso es lo que yo quería Va a ser bien Va a estar bien la fortaleza Porque si vamos a enfrentarnos Por ejemplo A Onyx Que sepa fortaleza Es bueno Porque si hace un ataque Onyx Y mi Butterfree Tiene fortaleza Le va a costar Mucho derrotar A La B Así que Está bien Está bien Está bien Que no haya salido el Caterpie Menos mal Oh Nidra Nembra Hostia No sabía que aquí sería Que sería Nidra Nembra Yo pensaba que sería Rarotas y Pichis Vale, vamos por aquí Vale, vamos por aquí arriba Eso es Por aquí arriba Bueno, por aquí arriba Sí, pero no por aquí Ataque rápido No va a ir muy bien Ataque rápido Y vamos a Por el gruñido Sí, porque yo usaré el átigo Para bajar la defensa De esos Geodus Y ese Geonix Así que Vamos a ver si contesta este tío ¡Eh! Debe ser disciplinado Para ser un entrenador De Pokémon Ahí vamos Perfecto Metapod Impactueno Impactueno Caterpie Vale, vamos a cambiar Vamos a poner a Melo O a la B Prefiero más en la B Prefiero más en la B Fortaleza Perfecto Subir a la defensa Placaje Eso es Placaje No pide poco Eso es Eso es Metapod No Eh... Placaje ¿Tiene placaje este Metapod del enemigo? No lo sé No lo sé Lo vamos a poner A chapa Perfecto Y no subió el nivel 91 y no subió el nivel Es increíble, eh Tiene un montón de experiencia aún, eh Hostia Eso es un problema, eh Porque va a matar la vida En que suba de nivel A nivel 10, perdón Vale, placaje Vale, vamos a cambiar Vamos a poner a Juan Que tiene especial de patrino Eso es Iré a su nivel 8 Perfecto Placate el pin Patrino Este ya hemos luchado contra este Placate el pin Vale, vamos por aquí Y lo más serio es que intenta farmear, eh No creo que... Que pueda derrotarlo con este equipo Pokémon que tengo, eh No creo para nada que pueda Vale, aquí hay un antídoto, ¿puede ser? Vale, no me he fijado Pero podemos ver aquí en objetos Ah, pues no, una poción Bueno, una poción Tenemos por otras pociones Está bien Vale, aquí hay un Wither de nivel 9, eh Aquí hay un Wither de nivel 9 Juan está en nivel 11 ya, eh Yo creo que cuando llegue al nivel 12 Voy a entrar a farmear a los dos Pokémon Porque claro, creo que Judo está en nivel 11 Y Onix está en nivel 12 No estoy muy seguro, eh Tendré que mirarlo después Vale, un metapo Vamos a cambiar Vamos a enseñar la B Perfecto Placaje la B Placaje Y placaje Vale, no voy a tener muchos más Entonces vamos a sacar a Melo Tornado 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 Y tornado Para ti Para Clorifruti y para ti te enamores Vale, vamos a... A este entrenador Con este Wither de nivel 9 Wither, eh Ojo, eh Me puede envenenar este Ah, no, Caterpie No tiene un Wither Me queda todo loco Ahora metéis Me queda todo loco Vale, vamos a cambiar Vamos a poner a la B Placaje, la B Y placaje Perfecto Juan subió el nivel 12 Eso es Subió el nivel 12 Perfecto Vale, vamos por aquí Caterpie Rasturano Que lo matamos de un golpe Genial Aquí dice este ¿Has visto los arbustos que hay junto al cabello? Puedes cortarlos con un movimiento especial de los Pokémon Muy bien Muchos Pokémon solo viven en bosques y cuevas Tienes que mirar por todas partes para conseguirlos todos Pues muy bien Aquí nos podemos capturar Hemos dicho, vale Aquí, siguen por aquí Por acá Y aquí ya podemos curar nuestro Pokémon Genial Perfecto Este que hace este Puff Ojo, ojo, ojo Y da Y... ¿Y Pikachu? No me sigue Pikachu, eh No me sigue Pikachu ¿Cómo es esto? A ver, a ver Ah, que se ha dormido Se ha dormido Pikachu, tú Hostia, que bueno eso, eh No me acordaba de esto Hostia, tú No me acordaba Vale, vamos a... A farmear un poco ¿Por qué nos queda el episodio? Vale, nos queda 3 minutos y medio casi Vamos a farmear un poco Si no nos sale mal Y me vamos a contar algo Vale, seguimos Creo que quiero que suba el nivel 13 ya mi Pikachu Una vez que suba el nivel 13 Voy a quitar a Pikachu y poner a... A Metapod A nuestro... Pokémon Larva Nuestro Pokémon Capullo A ver No, por aquí no Por aquí sí Aquí no, hombre Vale, Metapod Perfecto Con Metapod sube mucho el... Dos puntos de experiencia Ese me gusta Vale, 13, ya está Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner al ave Que es el que más me interesa De que evolucione Eso es Podrá, yo creo que podrá con todos estos Eso es ¿Podrá o no? No jodas Hostia, pues se ha quedado... En la... Se ha quedado un poco mal, ¿no? Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a ver a Juan Eso es Y si tenemos que hacer así Lo hacemos No pasa nada, ¿eh? A ver, cuánto No, no, ha atacado Perfecto El ave Jo, aún no subió el ave, tío Vale, vamos a compacajes Vemos que... Que la fuerza ha aumentado Ha aumentado la fuerza del ave, ¿eh? Eso es bueno Vale, subió al nivel 9 Genial Nos queda solo un nivel Para que... Para que evolucione Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner a Juan Si... Si hoy evoluciona el ave Va a ser una doble evolución Muy, muy interesante, ¿eh? Vale, pero estamos por aquí Que aquí es donde hay más... Supongo... Supongo que hay más Pokémon fuertes No sé Por aquí tened cuidado Vale, perfecto Otro Caterpie Nada, vamos a cambiar El trueno Genial ¿Cuánto nos queda para que suba de nivel? Eh... La ave 193 aún Madre mía Madre megua Aún 193, ¿eh? Vamos a hacer esto rápido Perfecto Venga, que... Venga, que antes de que vaya el capítulo Tenemos que... Que suba de nivel, ¿vale? Tenemos que hacer evolución A... A nuestro lave Vamos allá, vamos allá Si no hay tiempo que perder No hay tiempo que perder ¡Bam, bam, 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 bam! Ay, problema, chicos Yo creo que... Con... Butterfree Con Pikachu Y con el Pidgey A bastante nivel Podremos hacer algo, ¿eh? Yo creo que podremos hacer algo Contra los Pokémon tipo roca Así que, no sé Intentaré hacer alguna estrategia así Pero bueno Ya os digo Va a ser muy difícil Eh... Va a ser muy difícil Pasarme el primer Lider de Ginasio A Brock Creo que va a ser muy difícil Pero bueno Vamos a ver qué pasa Nos quedan más PPs Pues nada Cambiamos Con Juan ¡Ahí está! La ave Ha evolucionado a Butterfree Cojonudo Genial Amazing Y encima en el nivel ¡Oh! Mira que... Que... ¿En qué minuto estamos? La ave aprendió Confusión Eso es Ahí está Es lo que yo quería Aprendió Confusión Eso es lo que yo quería Genial Vaya capítulo más completo ¿Eh, chicos? Confusión ¡Buah! Mira que le quita Confusión Increíble A ver Confusión Perfecto Y encima crítico Bueno, vamos a dejarlo por aquí Vamos a poner a estos Pokémon Eso es Y mañana Oye, pero mañana Joder En el próximo capítulo Perdón Intentaremos Conseguir O intentar Derrotar a este Líder Brock Siempre y cuando Farmeé un poco Formaré Farmearé más o menos A Melo Y ya está Porque Juan está nivel 13 La ave está nivel 10 Con lo cual Está bien Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Adiós!